Pásame otro plom, otro plom de IESCA Ya saben quién soy, quién soy en la IECA Humo pa'l pulmón, pa'l pulmón, boca seca Que pinche fiestón con la santa y el deca Se fue la luz en toda la colonia Besao' como la cruz, estamos haciendo historia Tontos andamos full con aquellos que me odian Rojo y azul, sirenas en la colonia Pinche morro con mi lírica te quedas corto No le corro si llegan los guachos a mi coto Bailando la cumbia mientras en el humo floto Grafiteamos las paredes, andamos en moto Dueños de la esquina, doy mi vida Por mi familia, enfrento a la cadrina Prende la sativa en la cabina Fumando grifa, que es mi medicina Barrio Candela ardiendo en la lumbre Vivir así se me hizo costumbre Mi chaleco antibalas que me cubre Vida mala, mala vida, vida mala, mala vida Póngase trucha con la ley A mi no me hace wey, loco everyday Compa dale play, sigo siendo el mismo rey Que no para el dj, saca la mary jay Se fue la luz, en toda la colonia Besao como la cruz, estamos haciendo historia Todos andamos full, con aquellos que me odian Rojo y azul, sirenas en la colonia Tira la ventala pero no esconde a la mano Que ya no, les voy a dar chance, voy a chingarlos El respeto me gano, fumao siempre bien sano Bien marihuana, de los ojos colorados Porque no llegan de frente, puto no que muy valiente Vente, tu y yo solos no traigo filo ni cuete La muerte cae de repente, te sale pero la suerte Pinche gente como siempre peleando por el billete No pueden conmigo pa' que se la juegan Somos los de Santa prendiendo la vela Mis enemigos por aquí se la pelan Nadie la levanta a la calle en mi escuela Arre, cálense morro, que yo no le corro Quiere que lo amarre, pinche perro parece codorro Calle, se que yo controlo con mis cholos Aquí desde arriba mirando la vida quemando mi otro porro Somos los de abajo haciendo un relajo No quiero falsos, nunca me rajo, llegué sin atajos Hoy mira hasta donde la vida me trajo Salgo de rol caminando por la calle Tengo el control, enemigos quieren que falle Por el callecón va a correr un río de sangre Se va pa'l panteón el pinche perro que me ladre Se fue la luz en toda la colonia Besao como la cruz Estamos haciendo historia Todos andamos full con aquellos que me odian Rojo y azul, sirenas en la colonia Vida mala Mala vida Loco Every day Que no pare el DJ S.D.A. de un decapón